Buenas tardes hermano que Dios le bendiga feliz jueves les recuerdo que este jueves la iglesia celebra la vida religiosa pide por todos los sacerdotes pero también hoy celebramos y le damos gloria a nuestro querido padre en la santa eucaristía un jueves eucarístico vamos a pedirle a él que nos dé la fuerza el ánimo para seguir adelante y que él bendiga nuestra vida es un gusto poder llegar y entrar a su hogar hermanos vamos a empezar juntos invocando a Dios trino y uno en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén por siempre se ha alabado mi Jesús sacramentado por siempre se ha alabado mi Jesús sacramentado por siempre se ha alabado mi Jesús sacramentado hermano en su pantalla de su televisión de su computadora de su celular está el sagrario donde mora y donde está Jesús sacramentado buena tarde Jesús yo te bendigo yo te alabo yo te adoro yo te pido señor que esta tarde entres a mi corazón y que a través de esta señal a través de este medio virtual pueda descubrir tu paz pueda descubrir tu gracia Jesús hermano yo no sé cuál sea su situación esta tarde puede ser de enfermedad física o espiritual pueden haber problemas económicos problemas en la familia problemas en el trabajo pero hermanos en esta tarde yo le digo y le pido en nombre de Dios que ese problema lo ponga a los pies de Jesús y ya verá lo que son los milagros basta que tengamos fe para descubrir que Jesús está ahí gracias Jesús por todas tus bendiciones gracias Jesús porque estás presente y estás con nosotros gracias Jesús no soy digno de que entres en mi casa Jesús pero una palabra tuya bastará para sanarme señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya gracias Jesús gastarán para sanarme eres el pan de vida a todos para sanarme ¿Quién come de tu carne por siempre vivirá? Somos el nuevo pueblo que Cristo congregó. Vivamos siempre unidos, testigos del amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo le voy a pedir, hermano, que cierre sus ojos un momento. Vamos a hacer un acto de fe. Vamos a pedirle al Señor que se haga presente en su casa, en su corazón. No importa el pecado que podamos tener esta tarde en nuestra alma, en nuestro ser. Nuestro querido Padre Hugo lo ha dicho, que el Papa Francisco, por esta emergencia que vivimos, le pidamos perdón a Jesús en nuestro corazón. Y que cuando nomás podamos acercarnos al sacramento, lo hagamos. Pero esta tarde vamos a pedirle perdón al Señor. Lleve su mano a su corazón y sienta el amor del Padre. Y esta tarde Jesús hará fiesta, así como el Padre del Hijo Pródigo hizo fiesta cuando regresó a su casa. Voy a dejar unos segunditos de silencio, hermanos, para que cada uno haga este acto de fe. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu bondad. Yo te necesito aquí en mi vida, pon tu mano en mi corazón. Yo te amo, yo te exalto a ti, Jesús, Eucaristía. Yo te amo, yo te adoro, porque tú eres mi Padre Celestial. Tu misericordia me alcanza, Señor, tu bondad, tu amor. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Vamos a hacer esta oración, hermanos. Escúchela con fe. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas. Deseo ferventemente recibirte en mi alma, pero no pudiendo ahora hacerlo sacramentalmente, te ruego, vengas espiritualmente a mi corazón. Ahora, Padre, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que me aparte de ti por el pecado a mí. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Gracias, Señor, porque yo sé que Tú te haces presente. Yo sé que Tú estás con nosotros esta tarde. Jesús, Eucaristía. Por siempre se ha alabado mi Jesús sacramentado. Por siempre se ha alabado mi Jesús sacramentado. Por siempre se ha alabado mi Jesús sacramentado. No existen palabras que pueda expresar lo que siento. Tan grande es este sentimiento, que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesita. Mi alma a gritos te llamaba y Tú escuchaste mi clamor. Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás nadie ha amado. Por sobre todas las cosas, te amo a Ti, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Por Ti descubrí la grandeza de amar sin medida. En Ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida. Tú me salvaste, y cómo agradecerte, mi Señor. No será suficiente cuanto pueda darte. Cuanto pueda amarte. Yo solo sé que te necesito porque Yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás nadie ha amado. Por sobre todas las cosas, te amo a Ti, mi Señor. Amén, hermanos. Yo sé que Jesús ha movido nuestro corazón, ha movido nuestra historia. Esta tarde, este jueves eucarístico. Pero también, hermanos, les recuerdo que hoy Estamos terminando el mes de la Virgen del Rosario. Vamos a cantarle a ella. Vamos a despedir este mes, Mariano, Cantando una alabanza que Dios puso en mi corazón hace mucho tiempo. En algún momento, los que siguen el programa han escuchado esta historia. Es un himno que yo le canto a mi Madre Celestial y quiero que lo cantemos juntos esta tarde. Diciendo que ella es nuestra estrella que está con nosotros día a día Y que nos ilumina en cada momento. Amén. Es nuestra estrella en el cielo, nuestra Mamá María. A Ti, Santa Amada del Cielo, también te quiero pedir que nos curas con Tu manto E intercedas por nosotros. Hay alguien en el cielo Que intercede por Ti Te ayuda a caminar Abogada por Ti Como una buena madre Enseña a su pequeño El camino de la verdad Que quiere mostrarle Su nombre es María Reina de los cielos Guíame a Cristo Con tu ejemplo Bendita María Madre de Dios Hazme digno de alabarte Con mi humilde canción Hay alguien en el cielo Señora Que intercede por Ti Es la estrella más hermosa Es la estrella más hermosa Que jamás hayas visto Que ilumina tu existir En todo momento En todo momento Como una buena madre Enseña a su pequeño Y el camino de la verdad Que quiere mostrarle Su nombre es María Su nombre es María Reina de los cielos Dios Guíame a Cristo Guíame a Cristo Con tu ejemplo Con tu ejemplo Bendita María Ave María Madre de Dios Ave María Madre de Dios Madre de Dios Eres de gracia Bendita tú eres Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dulce Madre no te alejes Tu vista de mí no partes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Ya que me quieres tanto como verdadera Madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchas bendiciones hermanos A todos, a todos los que nos ven A todos los que nos escriben Muchas bendiciones Recuerde hermano que el que canta Ora dos veces Muchas bendiciones